EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Yo soy el profesor Omar Cabrera. Hoy avanzaremos el tema de Dinámica Circular para el curso de Física Sexto de Secundaria. ¿Recordarás el anterior ejemplo cuando hacíamos girar esta esfera en un plano vertical? Lo que vamos a hacer ahora es girar esta esfera en un plano horizontal, de esta manera. Notaremos lo siguiente, que esta esfera cuando va girando va describiendo un radio de giro y una trayectoria circular. Vamos a hacer el siguiente análisis. Primero, la longitud de esta cuerda va a influir para hallar lo que es el radio. No es lo mismo hacerlo girar de esta manera que tener una longitud más grande. Lo que vamos a analizar va a ser lo siguiente. Primero, la fuerza de tensión, esto a través de la cuerda, lo que es la masa de la esfera y el punto más importante, la fuerza centripeta. Entonces, con esto vamos con el análisis del ejercicio. Si una esfera atada a un extremo de una cuerda inextensible de 2 metros de longitud se mueve describiendo una circunferencia en un plano horizontal, como se muestra en la figura. Si la velocidad angular de la esfera es raíz de 10 radianes sobre segundo, determinar el radio de giro. Vamos entonces a analizar lo que se tiene en este gráfico. Tenemos a lo que es la esfera que va a girar. Vamos a tener la cuerda con su respectiva longitud. Y al girar este objeto va a describir lo que es un ángulo respectivo. Esto a través de la velocidad angular que tenemos como dato y va a generar lo que es un radio de giro. Entonces, de esta manera vamos a tener, analizamos el diagrama de cuerpo libre. Nuevamente, tenemos lo que es un bosquejo del sistema. Tenemos el objeto que va a describir la trayectoria circular a través de una velocidad angular. Trazamos lo que es un eje Y, trazamos un eje radial. El primer vector que vamos a dibujar es la tensión. Esto por la acción de la cuerda. Y notarás de que aquí teníamos un ángulo de inicio. Y ese ángulo se va a repetir en esta parte. Pero antes, este vector tenemos que descomponerlo. Hacemos lo que es paralela al eje Y y paralela al eje radial. Y el ángulo que te decía lo vamos a notar aquí. Como el ángulo tita que se encontraba al inicio en esta parte. Y se repite aquí. Este vector tensión se va a descomponer en el eje Y con la fórmula de tensión por coseno de tita. Además que se descompone en el eje radial con la fórmula tensión por seno de tita. Otro vector que encontramos en este sistema es el peso. Con la fórmula masa por gravedad. De esta manera podemos encontrar todos los vectores que actúan en el sistema. Y no te olvides que como está girando este objeto va a describir una aceleración centrípeta dirigido hacia el centro de giro. Vamos a analizar el eje vertical donde encontramos que la sumatoria de fuerzas en este eje va a ser igual a cero. Como tenemos dos vectores colineales con sentidos contrarios. Podemos hacer la respectiva igualación. Teniendo lo siguiente. Tensión por coseno de tita igual a la masa por gravedad. Esta será nuestra ecuación número 1. En la dirección radial como tenemos solamente un vector. No te olvides que la sumatoria de fuerzas en el eje radial va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Porque la fuerza centrípeta va a estar dirigida siempre hacia el centro de giro. Como tenemos este vector entonces solamente vamos a tener tensión por seno de tita. Lo igualamos a la masa y recuerda estudiante que la aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta es nuestra ecuación número 2. Muy aparte del gráfico debes notar lo siguiente. Tenemos este sistema que lo hemos analizado. En este punto se encuentra el bloque que va a girar. Tenemos lo que es la cuerda. Una cuerda con una longitud L. Tenemos su radio R. Y el ángulo que va a describir. Como puedes observar tenemos aquí un triángulo rectángulo. Y la función que relaciona cateto opuesto con hipotenusa es la función seno. Seno de tita entonces será cateto opuesto R dividido a hipotenusa longitud. Esta longitud lo puedo pasar a dividir. ¿Para qué? Para despejar R. Entonces la fórmula será R igual a seno de tita. Esta L pasa a dividir multiplicado a la longitud. Teniendo la ecuación número 3. En la ecuación 2 donde teníamos tensión seno de tita igual a masa velocidad angular al cuadrado por R. En vez de R reemplazamos todo esto que es la ecuación 3. Decimos entonces reemplazando la ecuación 3 va a quedar lo siguiente. Tensión por el seno de tita igual a masa por velocidad angular al cuadrado. Y en vez de R anotamos como les decía esto que es seno de tita por la longitud L. Podemos notar que tenemos seno de tita a este lado y seno de tita al otro lado y se simplifica. Ya por ser multiplicación en ambos lados. Quedando tensión igual a masa por velocidad angular al cuadrado por la longitud. Esta va a ser nuestra ecuación número 4. Las ecuaciones finales que tenemos son. La tensión coseno de tita igual a masa por gravedad que era la ecuación número 1. Y la última que es esta la ecuación número 4. Y se forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La tensión y el ángulo tita. Y recuerda estudiante que puedes resolver este sistema por cualquier método que conoces. Yo aplicaré el método de sustitución. Donde reemplazo la ecuación 4 en la ecuación 1. De la siguiente manera adquiera la tensión. Entonces en vez de se colocó masa por velocidad angular al cuadrado por la longitud. Por el coseno de tita va a ser igual a masa por gravedad. Podemos simplificar la masa en un lado y en el otro lado porque son multiplicaciones. Y coseno de tita va a quedar igual a gravedad en este otro lado. Y estas variables que multiplican van a pasar a dividir. ¿Cómo despejamos tita? Este coseno va a pasar como arco coseno de la siguiente manera. Tita será igual al arco coseno de todo lo que está a este lado. Gravedad dividido a velocidad angular al cuadrado por la longitud. Reemplazamos datos. Vamos a tener que tita va a ser igual al coseno de gravedad 10 metros sobre el segundo cuadrado. La velocidad angular que vale raíz de 10 da bien el sobre segundo. Todo elevado al cuadrado por la longitud que vale 2 metros. Hacemos operaciones. Tita será igual al coseno de... Arriba no hacemos nada en el numerador. En el denominador, esta potencia 2 con la raíz van a simplificarse quedando solamente el número 10. En las unidades solamente el segundo va a quedar afectado por la potencia. Porque radial, entiéndase que es como un arco recorrido. Y multiplicamos esto por lo que es 2 metros. Vamos a notar que tenemos acá que simplificar las unidades. Segundo cuadrado con segundo cuadrado. Metro con metro. Además que los números también se simplifican. 10 se va con este 10. Y nos va a quedar que tita va a ser igual al coseno de 1 medio. Haciendo esta operación en calculadora, tendremos que tita es igual a 60 grados. Este ángulo nos servirá para encontrar el radio de la siguiente manera. Para hallar el radio, utilizamos la ecuación número 3. Donde teníamos radio igual a seno de tita por la longitud L. Reemplazamos datos. R es igual a seno de 60. En vez de tita colocamos 60 por 2 metros. Dando como resultado radio igual a 1,7 metros. Esta es tu respuesta. Finalizando, tenemos un problema más. Algo similar pero diferente. El enunciado es lo siguiente. Si ABC es una cuerda inextensible. ¿Qué pasa a través de la argolla lisa adherida al cuerpo M? Como se muestra en la figura. Y el radio de la figura de la trayectoria circular es de 20 centímetros. ¿Cuál será la velocidad angular? Como puedes notar, tenemos aquí una cuerda inextensible. Que se va a unir a través de esta esfera mediante una argolla. Y va a describir una trayectoria circular. Este bloque esférico de masa M va a tener una velocidad angular respectiva. Es decir, va a girar. Entonces, vamos a analizar el punto A. Vamos a analizar también el punto B y el punto C. Teniendo que a través del giro se va a generar un radio R. Y además vamos a tener dos ángulos. Aquí tenemos el ángulo tita que vale 30 grados. Eso está en el problema. Y acá tenemos el ángulo alfa con un valor de 60 grados. Vamos a analizar entonces los vectores que vamos a encontrar. Primero dibujamos el punto A, el punto B y el punto C de análisis. Tenemos un vector tensión que es este vector de color verde. Acá también va a repetirse otra tensión con otro tipo de ángulo. Y tenemos el respectivo peso. Y recuerda que como va girando en trayectoria circular tendrá una aceleración centílpeta. Para tener claro esto, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos este sistema el cual está unido a través de una cuerda que pasa por una argolla y vuelve a unirse en este eje. De esta manera los puntos A, los puntos B y los puntos C los señalamos. Vamos a hacer un eje Y. Dibucamos este eje Y y trazamos el eje radial. Primero dibujamos al vector más fácil que es el vector peso con la fórmula masa por gravedad. El siguiente, tenemos al vector tensión. Este vector tensión lo tenemos que descomponer. Entonces, como aquí había un ángulo, ese ángulo tita se va a repetir en esta parte. ¿Para qué? Para descomponer este vector. Entonces, trazamos una paralela al eje X o radial y una paralela al eje Y. Vamos a dibujar entonces un vector que está en el eje Y, que va a tener la fórmula tensión por coseno de tita. Este es el tita. Y acá tenemos otro vector en el eje radial con la fórmula tensión seno de tita. El otro vector que es la otra tensión. Recuerden que aquí tenía un ángulo. Este ángulo que era alfa. Para fines de resolver más rápidamente. Miren, este alfa se puede repetir aquí. Va a valer también los 30 grados. Entonces, como tenemos aquí el alfa, yo puedo tomar este otro valor. Como aquí tenemos lo que es 60 grados, para llegar a 90 nos faltaría 30 grados. Por tanto, yo puedo tomar que ese ángulo va a ser 30 grados, que es lo mismo trabajar con el otro ángulo, ya como el ángulo complementar. Ese vector tensión entonces lo vamos a descomponer. Trazamos paralela al eje Y y una paralela al eje radial. Teniendo, por un lado, la tensión en el eje Y con la fórmula tensión por seno de 30. Ya estamos trabajando con este ángulo, recuerden. Y la tensión por el coseno de 30, que es en el eje radial. De esta manera hacemos el DCL. Y recuerden que la aceleración centrípeta siempre va a estar dirigido hacia el centro de giro. Para lo cual, lo que nos tenemos que tomar en cuenta es este radio que va a tener el giro al realizar este movimiento. Vamos a hacer análisis en el eje vertical. La sumatoria de fuerza en este eje va a ser igual a cero. Como tenemos un vector, dos vectores hacia arriba y un vector hacia abajo, realizamos primero la suma y luego la resta. Tensión coseno de tita más tensión seno de 30 igual a masa por gravedad. ¿Ya? Esto va a ser nuestra ecuación número 1. Este en el eje Y. ¿Y qué pasa en la dirección radial? La sumatoria de fuerzas en el eje radial va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces será, tenemos dos vectores. Noten acá, va a ser la tensión coseno de 30 más la tensión seno de tita. Igual, dice, a masa por aceleración centrípeta, que es velocidad angular al cuadrado por L. Esta es la ecuación número 2. Las ecuaciones que tenemos son la ecuación 1 y la ecuación 2 que hemos determinado. De esta manera es un sistema que lo podemos resolver. Note lo siguiente antes de que apliquemos un método. Siendo tita 30 grados, vamos a reemplazar en esas ecuaciones. Va a quedar tensión coseno de 30 más tensión seno de 30 igual a masa por gravedad, que es la ecuación número 1. Y la tensión coseno de 30 más tensión seno en vez de tita 30 igual a masa velocidad angular al cuadrado por L, que es la ecuación número 2. Aquí podemos ver lo siguiente, miren, lo he puesto de color verde. Esto es lo mismo que esto, ya, como puedes notar. Entonces podemos igualar la ecuación 1 y 2. ¿Qué va a ser? La ecuación 1, que tiene el valor masa por gravedad, lo igualamos a lo que está en color celeste, masa velocidad angular al cuadrado por L. De esta manera podemos notar que se puede simplificar la masa con la masa en ambos miembros. Va a quedar gravedad igual a velocidad angular al cuadrado por L. Y de esta manera despejamos la velocidad angular, donde velocidad angular, primeramente, este radio va a pasar a dividir a la gravedad y este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Cuando reemplazamos datos, en vez de gravedad 10 metros sobre el segundo cuadrado y en vez del radio, que era 20 centímetros, que equivale a 0,2 metros, vamos a simplificar primeramente lo que son metros con metros. Y de esta manera, primeramente, en la cantidad subradical 10 dividido a 0,2 da 50. Sacamos la raíz cuadrada de 50, que nos da como resultado lo que es 5 raíz de 2 y lo que es unidades en radianes sobre segundo. Y en el otro lado, que también podemos obtener con decimales. Bueno, querido estudiante, espero que hoy has debido aprender lo que es la fuerza centrípeta, cómo afecta cuando yo tengo la longitud de la trayectoria que describe circularmente con la aceleración centrípeta. Muchas gracias y visítanos en la página del Facebook en Educa Bolivia. Hasta luego. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación